Eres el sol para mi canción, rimas perfectamente conmigo en tu voz Chau, chau Tú y yo, los dos, todos cantamos con un nazo de amor Con un nazo de amor Soy consciente, yo no es nadie Yo no soy mal, yo así mostrarte Cuando por tu lado está en el aire Y yo daría todo para recuperarte Me dejaré todo el tiempo